Treviruta, silla y todo lo relacionado con ello. Antes de saber cómo se llamaba una silla ya la estaba viendo... ...y estaba viendo las partes de la silla... ...y cómo lo trabajaban, cómo lo montaban. Sería mi bisabuelo, el que empezó allá por los años finales de los 40, principios de los 50. Siempre hemos utilizado pinos, había épocas en las que se utilizaban también chopos... ...de hecho también se utiliza algunas ahora, pero vamos, que pinos es lo fundamental. Se presta más para tornearlo, para trabajarlo, es más aceptable que otras maderas aún. La enea es una fibra natural que se produce en las marismas en la orilla de los ríos... ...es unas tiras largas que crecen hacia arriba y eso después cuando se corta y se seca... ...se puede trenzar y se elabora una especie de cuerda natural... ...con la que se va elaborando el asiento. ...que yo tenga constancia Japón, Puerto Rico, Venezuela, Alemania, Francia, Italia... ...el Reino Unido, en Austria, para la ópera incluso... ...para la ópera Carmel, lo hemos hecho también para la Sílfide, le hicimos otro modelo... ...y también para Romeo y Julieta que ha sido la última que le hemos facilitado muebles. Cuando necesitan algo así, siempre se acuerdan de nosotros... ...cada parte tiene su porqué y su elaboración... ...y hay formas de hacerlo bien y de hacerlo mal... ...y entonces me concedieron la carta de maestro artesano... ...la verdad es que sí, que a mí yo me he sentido reconocido... ...vamos, ha sido una cosa que a mí me ha gustado... ...lo difícil es hacerlo todo muy bien. ¡Gracias!